PAPA PIDE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO ASIA CONMEMORA 10 AÑOS DEL TUNAMI CONTINUAN LAS INUNDACIONES EN MALASIA RÉCORD DE INMIGRACIÓN ILEGAL EN LA UNIÓN EUROPEA EN 2014 TRADICIONAL DÍA DE LAS PELEAS EN PERÚ PLAYSTATION Y SBOX SIGUEN CAÍDOS POR ATAQUE HACKER DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ILEGAL FRACASA Y SE CONVIERTE EN OBJETO DE BURLA EN LAS REDES SOCIALES BUENAS TARDES, BIENVENIDOS A CMI MUNDO EL PAPA FRANCISCO ARREMETIÓ HOY CONTRA QUIENES PERSIGUEN A OTROS POR SU RELIGIÓN Y PIDIÓ ORAR POR LOS PERSEGUIDOS POR SU FE Durante el mensaje en el que se celebra a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica El Papa Francisco oró y pidió por aquellos que son perseguidos por profesar la fe cristiana Oggi, fratelli e sorelle, preghiamo in modo particolare per quanti sono discriminati e perseguitati e uccissi per la testimonianza resa a Cristo Vorrei dire a ciascuno di loro Se portate questa croce con amore, siete entrate nel mistero del Natale Siete nel cuore di Cristo e della Chiesa Y pidió respetar la libertad religiosa Preghiamo inoltre perché grazie anche al sacrificio di questi martiri di oggi Ne sono tanti, tantissimi Si rafforzi in ogni parte del mondo L'impegno per riconoscere e assicurare concretamente La libertad religiosa Che è un diritto inalienabile di ogni persona humana Una vez más el Papa agradeció los mensajes de Navidad Que le han enviado de todas partes del mundo Y pidió a todos los feligreses orar por él Pues el próximo año viajarà a Asia, África, Estados Unidos y América Latina Y tiene también en sus planes la reforma de la Curia La administración central de la Iglesia Y el mundo entero recuerda hoy el décimo aniversario del tsunami en el sudeste asiático Que acabó con la vida de 230 mil personas Y dejó un sinfín de desaparecidos Durante todo el día se han celebrado distintos homenajes Para honrar la memoria de aquellos que se llevó el conocido como el peor tsunami de la historia Así recordó Tailandia a los 5.400 fallecidos que dejó el tsunami en la nación Con la presencia del primer ministro y más de 100 supervivientes El país honró a los suyos Uno de los actos más llamativos fue este Donde cientos de tailandeses lanzaron faroles al cielo en homenaje al espíritu de los fallecidos En Indonesia se quiso recordar con estas banderas a los países que participaron en las labores de rescate El homenaje se llevó a cabo en la provincia de Ase Donde fallecieron 168 mil personas Indonesia fue el país que más víctimas sufrió en el tsunami En los cementerios algunos aún no pueden olvidar la huella de la tragedia Otros prefieren dejar el pasado y seguir su camino aunque hayan perdido a sus seres queridos Desde Sri Lanka hasta India todos rinden homenajes a los que se fueron Para ellos el 26 de diciembre no es un día normal desde hace 10 años Crece la emergencia en Malasia por cuenta de las graves inundaciones que azotan especialmente el norte del país Las autoridades han informado de al menos 25 muertos y 10 desaparecidos Ya son más de 119 mil las personas que han tenido que ser llevadas a albergues por las inundaciones en el norte de Malasia Entre los evacuados se encuentran unos 80 viajeros atrapados en un complejo turístico del Parque Nacional Taman Negara en Pahang Por la crecida del río y que fueron rescatados con embarcaciones y helicópteros Los estados de Kalantan, Terengu y Pahang son los más afectados por las lluvias y el agua que supera el metro y medio de altura Ante la emergencia el primer ministro de Malasia, Najib Razak, tuvo que acortar su visita por Estados Unidos y anunció que viajará a las zonas afectadas Y es que esta foto de Razak jugando golf con el presidente Barack Obama durante su visita a ese país Pudo haber acelerado su regreso pues desató una ola de críticas Residentes en las zonas afectadas aseguran que el vendaval lluvioso es el mayor registrado en la localidad desde 1971 Malasia se encuentra en plena estación de los Monzones que concluye por lo general hasta el mes de marzo El gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos congelaron la tercera ronda de conversaciones de paz Tras las denuncias mutuas de violaciones al CES, el fuego decretado el pasado 9 de diciembre Debido a los ataques que se han reportado en varias localidades de la región de Donetsk en el este de Ucrania Sin embargo, ambas partes han iniciado el intercambio de prisioneros de guerra Dando cumplimiento al único acuerdo logrado el pasado miércoles en Minsk, la capital de Bielorrusia Y según la Agencia Europea de Fronteras, este año va a ser el peor para la inmigración ilegal en toda la Unión Europea Con una cifra récord de 270 mil indocumentados llegando al viejo continente La principal causa que motiva estas masivas movilizaciones es la inestabilidad en Medio Oriente y África Según Frontex, los principales destinos para los inmigrantes ilegales son Italia y Grecia Seguidos de Bulgaria, Hungría y España Las cifras totales se tendrán a mediados de enero, pero solo en noviembre ya se registran 260 mil indocumentados en la Unión Europea Si a esto le sumamos los 11 mil que se han rescatado en las últimas semanas, tenemos más de 270 mil inmigrantes ilegales Una cifra que podría aumentar Esto dobla el récord establecido hasta ahora en 2011 cuando 141 mil personas arribaron a los países de la Unión Este año se produjo la conocida como Primavera Árabe con revoluciones sociales en países del norte de África y Medio Oriente Miles de personas salieron de sus naciones ante un futuro incierto Este año no hubo primavera, pero la inestabilidad continúa en países como Libia y Turquía Y esta es, según Frontex, la principal razón de esta ola migratoria Lo que caracteriza a estos indocumentados es que el 80% son reconocidos como refugiados políticos Reduciéndose el número de personas que emigran por razones económicas Frontex no augura un 2015 mejor, ya que desde este organismo recogen que la Unión Europea debe actuar con inteligencia para evitar estas migraciones Según la Organización Internacional de las Migraciones, más de 3 mil personas han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año Una particular tradición se cumplió hoy en Perú Se trata del antiguo ritual de Takanacuy Que consiste en resolver con peleas las diferencias que hayan tenido los vecinos durante el año A esta práctica no solo asisten los hombres, sino que las mujeres y los niños también liman las perezas a golpes Con música de fondo, comida y bebida, los habitantes de Chumbilcas en el departamento de Cusco Celebran esta fiesta todos los años, aunque en otras regiones del país también reciben el año nuevo a los golpes La demolición controlada de un edificio terminó en fracaso y en objeto de burla para los residentes que vivían cerca El edificio de 10 pisos ubicado en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, antes territorio ucraniano y ahora parte de Rusia No fue demolido totalmente debido a fallas en la planeación para su caída Ahora la edificación estará inclinada hasta que se establezca una nueva fecha para su completa demolición Bien, y por segundo día consecutivo la red de las videoconsolas Playstation y Xbox presenta serias complicaciones Muchos de los que recibieron como regalo de Navidad uno de estos famosos aparatos no podrán por unas horas más jugar en línea Uno de los principales atractivos de estas consolas Todo por cuenta de un ciberataque que además ha sido reivindicado por un grupo que se hace llamar el Escuadrón Lagarto Se trata de una versión que no confirman ni Sony, dueña de Playstation, ni Microsoft que posee Xbox Muy bien, hasta aquí las noticias de CMI Mundo, quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota A las 7 de la noche una nueva emisión de CMI, hasta el lunes, feliz noche